¡Suscríbete al canal! ¿A mí quién me ha dicho cómo se hace eso? A mí nadie. Pues yo llego y veo la infantila del Madrid y dije, ese chico es un fenómeno. Dos controles le voy a hacer. Un partido que van a encontrar, no sé si contra el Atlético Choppera, contra no sé quién, 16-0. Y dije, ¡joder, qué espectáculo! Y le llamo. El padre no había recibido ninguna llamada de ningún repre. Todos los jugadores de su equipo tenían representantes. Digo, no me lo puedo creer, pero oye, genial. Parece que me estaba esperando. Hay una frase que yo le dije cuando cenamos con él aquel día. Él lo sabe y lo puedo contar perfectamente. Le dije, tienes cara de cromo, tío, ¿sabes? Y eso tal cual. La primera vez que salieron los cromos de Panini me mandó la foto y me dijo, ahí lo llevas. ¿Se acuerda? Nos vamos a acordar siempre porque es que es así, ¿sabes? Luego firmó a Mario de Luis, que es portero del Castilla, que es un fenómeno también. Hermano de Luis. Hermano de Luis de Luis. Un saludo para Luis. Luis de Luis. Ese es otro apartado con el que quiero contar luego. Porque yo creo que casi todos los que vienen al final siempre hay algún fracaso, ¿no? Pero en este caso nos gusta hablar mucho de lo bien que nos van las cosas. Pero yo tengo un armario lleno de futbolistas. Bueno, lleno. O sea, en realidad no son tantos. Pero sí me gustaría hacer una parte de un reconocimiento a esos futbolistas que por lo que sea no han llegado. ¿Vale? La realidad te dice estadísticamente que llega a lo mejor uno de cada 10.000 o no sé cuánto. Pero los que son tuyos que no lleguen te duele especialmente. Sobre todo porque los futbolistas, luego lo iré diciendo, los futbolistas te quitan el sueño. O sea, cuando un futbolista no juega. Cuando se lesiona. Cuando no le encuentras equipo y ves que va avanzando la temporada. Cuando los equipos no quieren ni verlo a prueba. Cuando lo ven pero no detectan lo que tú entiendes. Eso es una cosa que no sé si nos pasará a todos los agentes. Si nos pasará a todos los agentes. O cómo será. Pero cuando la implicación personal es máxima. Que es la única forma de hacerlo. A pesar de que hubo una vez una persona que ya no está en mi vida, gracias a Dios. Que me dijo que cuando empecé en esto. No te comprometas personalmente. Dije, ¿y entonces? Ya. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué hago? Si no tengo otra cosa. ¿Sabes? No tengo otra cosa que es cuando necesites lo que quieras. Yo voy a crecer para ir al lado tuyo o por delante de ti para abrirte las puertas. Eso es lo que en teoría tenemos que hacer. Y claro, el compromiso personal es impresionante. Es imprescindible. Porque puedes tener detrás la mejor empresa del mundo. O la peor. Puedes tener todas las herramientas que quieras. Pero si tú no estás. Si tú no te haces el máximo. No va a haber manera de que eso salga adelante. La suerte. Pues la suerte puedes tener una pinceladita en un momento dado. Pues como te digo yo. Que a Miguel resulta que era el mejor y no le había llamado a ningún repre. Esa es la suerte. El resto es mucho trabajo. Por su parte. Por la mía. Por la familia. Por el entorno. Por todo el mundo. Y luego. Estabas hablando del tema de la captación. Está primero la detección de talento. Que no debe de ser tan fácil cuando hay gente que lleva muchos años y no es capaz. La detección de talento no es realmente para los escados de los equipos. Por ejemplo. Yo me llevo muy bien con Gerardo Guzmán. El del United. Y lo hablaba esta mañana. Me decía. Es que no es tan fácil. Es que si fuera fácil. Pues todo el mundo se dedicaría a esto. Y todo el mundo viviría a esto. Y entonces. Pues no había tal. Después está la captación. Una vez que has detectado el talento. El que tú creas que puede llevar al fútbol profesional. Tienes que captarlo. Tienes que convencer a la familia del futbolista. Al futbolista. De que tú. Tienes las herramientas necesarias. Para ayudarle a ese chico. A ser futbolista profesional. O hacer todo lo posible. Para que sea. Tú no puedes prometerle que vas a ser futbolista profesional. Es absurdo. Pero que vas a hacer todo lo posible porque lo sea. Sí. ¿Vale? Luego hay circunstancias. En las que la gente no sabe todo lo que has hecho tú. Y el futbolista no llega. Y la responsabilidad es tuya. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? La gente ya os contaré. Yo me he gastado dinero de mi bolsillo. En comprar material para los chicos. Y quitándoselo a mi hijo. Y haciendo barbaridades. Y gastándome la prima del Mercadona. En viajar a Inglaterra. Acompañar a Miguel. Barbaridades. Pero eso hay que hacer. O sea. Es que no hay otra forma que comprometerse al máximo. Así. Igual no te sale. Pero si no lo hace. No te va a salir. Bueno. Segunda parte. Captación. No. Vale. Has convencido al futbolista. A la familia. Lo firmas. Luego viene la parte más larga. La más monótona. El día a día. El desarrollo del futbolista. ¿Vale? Tienes que crecer en lo físico. Tienes que crecer en lo futbolística. Vídeos de análisis. Vamos a preparar el rival de la semana siguiente. Luego problemas que puedas tener personales. Problemas de salud. Problemas. Lo que sea. El intermediario al final. Ahora es agente. Ya tengo la licencia. Por cierto. Que no todo el mundo la tiene. Con la nueva ley. Cuidado con la tontería. Que fácil no es. Entonces el desarrollo es eso. Es ayudarles a todo lo que pueda pasar. Somos intermediarios. No solamente entre el futbolista y el club. Eres intermediario entre el futbolista y el club. El futbolista y la familia. El futbolista y la novia. El futbolista y las marcas. El futbolista y la prensa. Y Twitter. Y Cristo que lo fundó. O sea. Es que es. Cuando se dice lo del 360S. Que a mí es una expresión que odio. ¿Sabes? Pero es que en realidad. Porque además muchas veces ocurre. Me ha pasado también. Que dejas una válvula de jave por donde se te cuela alguien. Un preparador físico que va a ayudar al chico porque no sé qué. Un chico que le hace los edits al futbolista porque sabe que no sé quién. Y ese. De repente. Pues le presenta a otro agente. El preparador físico te dice que no sé qué. Y te come la cabeza con cosas que dice. Pero chicos. Si llevamos trabajando 8 años y te planto en el fútbol profesional. ¿Qué más quieres? O sea. ¿Qué más quieres? Ahora sí. Estás jugando en fútbol profesional. Ahora es fácil apostar por ti. ¿Vale? Pero bueno. Después del desarrollo. Viene el contrato. El contrato del futbolista. ¿Vale? Es conseguir la mejor estrategia contractual. Para que el chico. Si no está todavía en fútbol profesional. Lo coja. Y si ya está. Maximizarlo. Eso. Intentar tener tú el control. De la situación deportiva del futbolista. ¿Vale? Que a veces pues con el club tienes que trabajar con muchas cosas. Pero vamos de la mano. Al final es que es una relación simbiótica entre todos. O sea. No hay ninguna parte del show este. De representantes. Clubes. Prensa. Es que todos formamos parte de lo mismo. Entonces todos tenemos que evaluarnos. Porque si no. No vamos a ningún lado. En cuanto se cae una pata. ¿Se puede firmar a un chico? ¿Con qué edad? ¿Con qué edad puede firmar un contrato con un repre? ¿Legalmente? Legalmente. Desde la nueva. Desde la nueva norma. 16 años. Puedes empezar a hablar con él 6 meses antes de que cumpla los 16 años. En realidad 6 meses antes de que cumpla la edad en la que puede trabajar. Vale. Que en España son 16 años. En otros sitios pues será la que sea. A lo mejor en Brasil son a los 6 años. No lo sé. O sea. Y antes era antes de esto era antes la que se podía. Sí, sí, se podía pero era otra cosa. Es que antes de la normativa que a mí me parece, muchas de las cosas de la nueva normativa me parece fantástica. Porque había que regular esto porque habían proliferado prácticamente para hacer repre. Que abrías una cuenta de Instagram y ya está. O sea, hay algunas por ahí que luego os enseñaré porque no queda bien decirlo ahora. Que digo, no me lo puedo creer. O sea, por lo menos el naming, cúrratelo. O sea, no puede ser que... Es que no lo voy a decir. Pero luego lo veréis y diréis, no me lo puedo creer. Y con este nombre vas y le dices, quiero firmar a tu hijo porque cree que voy a ser futbolista. Y dices, hostias, el envoltorio, ¿no? Cúrratelo un poco. No lo sé. Es algo extraño. Pero bueno, pues eso. Y después de conseguir el apartado contractual, el desarrollo del futbolista, de intentar o acercarle al fútbol profesional. O si está en el fútbol profesional, llegar lo más lejos posible. Viene la última parte que es la nuestra. Que vamos a monetizar esto, ¿no? O qué pasa. Porque ya vamos a lo mejor con un chico que hemos firmado un cadete y ya por fin llegas a segunda división. Y de ahí tendremos que cobrar nosotros en algún momento algo, ¿no? Digo yo. Porque el tiempo, el trabajo, el esfuerzo, los medios que se han puesto, eso vale pasta. Y al final lo NIG es... Ninguna. Aunque hay veces que sí. Porque todo es muy bonito hasta que hay que pagar. Cuando hay que pagar hay a gente que le... Le eche el río. Hostias, no jodas ahora. Pero si hasta ahora no me has cobrado ya. Es que hasta ahora no me ha ganado más dinero. O sea, no es que... ¿Qué quieres que te cobre? Y más nosotros, tanto con la empresa con la que he estado antes, que ahora hablaré de la empresa con la que estoy ahora. Joder, hasta que no cobraban un mínimo. Ya. Es que no tiene sentido. Eso es un melón que a mí... Porque lo abrió, además, nuestro off-sider, Iván González. Sí. Que dijo, pues mira, yo cobraba en él con 350 euros y el representante me dijo, oye, el 10% de los 350. Lo he escuchado. Lo he escuchado y no me lo podía... Te iba a decir que no me lo podía creer, pero claro que me lo creo. De hecho, ocurren cosas que son a la inversa y me voy a explicar. A veces hay repres. Bueno, pues que yo qué sé. Todo el mundo tiene el derecho a ganarse la vida como pueda, ¿no? Pero si eres honrado y si no estafas a la gente, ¿no? O sea, yo entiendo que a lo mejor si llevas, yo qué sé, 100 futbolistas de tercera división que cobran 500 euros y cada uno te da 50 euros al mes, a mí personalmente, pues me da pereza. Aunque yo venga de un origen humilde, pues no me lo puedo creer. Es injusto al chico, le machacas y no tiene sentido. Pero dentro de que eso es horrible, a mí me parece horrible, pero bueno, yo qué sé. Si el futbolista te dice, consigue un equipo de tercera división que te pagan 500 o 600 euros y tú te doy el 10% y el repre es lo que le ha pedido y está todo bien, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Otra cosa, porque Iván lo que decía es que además el equipo no le había venido a través del repre. Claro, claro. Esa es la cumbre. Si tú no has hecho ni la negociación del contrato, o sea, vale, no has conseguido el equipo, pero luego has ido allí y le has sacado las mejores condiciones. No, ni eso. O sea, tú llevas aquí y pones el cazo. Pues claro. Hombre, eso es un poco de cara, ¿no? Ocurre lo contrario también, que eso es otra visión que os voy a dar yo, porque normalmente yo escucho, y es verdad que hay veces que el mundo de los repre's tiene el sanbenito ese de tal. Pero ocurre al revés también, ¿no? Y voy a tratar de explicarlo. Te puedes encontrar con padres de futbolistas o de, bueno, de futbolistas, venga, sí, que son caretes o que son juveniles o tal, y que te dicen que lleves a su hijo. Y te ofrecen dinero por moverle, por conseguirle pruebas, por llevarle de un sitio a otro, por marearle, porque como tú llevas a jugadores de primera división, seguro que conoces a gente. ¿Eso pasa? Hombre, a mí me lo han ofrecido, me han ofrecido más cosas, que ahora contaré también, que es curioso. Pero te dices, ¿cómo? Digo, no, primero, vamos a ver, esto no funciona así. Yo voy a ver a tu hijo. Si tu hijo me gusta, creo que tiene potencial de firmo. Y a partir de ahí, trabajamos juntos a nuestra manera. ¿Vale? No, pero es que este me ha dicho que... Pues llámale. O sea, a mí que me cuentas. Eso ocurre. Los padres se vuelven locos. Los padres, aunque tengan dificultades para llegar a fin de mes, muchas veces se gastan 300 pavos en las gotas del niño, un dineral porque el niño juega en la escuela de fútbol, y luego además le llevo el domingo a tecnificación porque no he tenido bastante... O sea, el tío entrenaba tres días a la semana en su escuela y luego tiene que llevar a tecnificación porque debe ser que no ha aprendido a controlar y darla con el interior. O sea... Ya. Bueno, es mi opinión. Yo sé que hay gente que... La tecnificación y todo eso. Yo no... Por lo que sea, no creo. No, si va sobrado, por supuesto. Oye, que se entretengan niños. Claro, es que yo que sé... Si tú estás tres días yendo a entrenar y en el entrenamiento, en el equipo en el que estás, tu equipo no ha sido capaz de enseñarle a tu hijo controles, pases, superficies, lo mínimo... Porque tácticamente en tecnificación, táctica regular. ¿Sabes? O sea, claro, tienes que poner... Yo que sé, puedes hacerlo, pero ya es un poco más evolucionado. O sea, al final es para que el chico vaya y haga conducciones, regatea conos y tira puerta con no sé qué. Bueno, no quería... Yo no quería abrir este melón, ¿eh? Me ha venido solo. Pero bueno, que me parece bien, que yo lo respeto todo y todo el mundo tiene el derecho a ganas de ser el pan como quiere y ya está. No, pero es curioso que no sabía que llegaban hasta ese punto. Pasa. No me lo imaginaba. Pasa. Y luego ocurre también, pues como hemos hablado muchas veces, que el repre te deja tirado, que no te encuentra equipo, que no aparece, que no te coge el teléfono, que no te dice no sé qué. Y ocurre también que tú te dejas la vida en acompañar a un chico desde que es cadete, desde que es infantil y cuando toca el fútbol profesional, como a ti te lleva viendo crecer con él desde el principio, y llega ese momento en el que aunque tú estés en la empresa más grande del mundo y lleves a futbolistas de clase mundial, consideran, la verdad es que no adivino por qué, que es mejor cambiar a otra agencia sin saber lo que le va a ofrecer.